¿Qué tal? ¿Bien? Un menino de chancha. ¿Bien? ¿Bien? Vale, pues... Como hemos ido a pasar ahorita y eso, y me quiero aprender más o menos los nombres y eso, y estoy un poco despistado, ¿verdad? Vamos a aprovechar y... quiero que lo ordenéis aparentemente. Aprovechando que el juego es todo... ¡Sí! Pero... ¡Pero, pero, pero, por aquí, por aquí! ¡Pero, por aquí, 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 por aquí. Por aquí, 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 por Son el 16, hay quien lo ha ordenado. ¿Preparado? ¡Ya! No, a finalizar, eh. Ha tocado. La próxima vez que caiga uno, va al otro lado. A ver, a ver, a ver, aquí, o un pequeño. ¿Veos vas a pasar, pero no, no, venga, sí. A ver. ¡Bien, lo doy! ¡Bien, lo doy! ¡Gracias! 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 Yo creo que eso sea una buena opción Yo creo que eso sea una buena opción Pero aquí... No, pero no se podía... ¡Gracias! 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 ¡Apoyad la rodilla y agachadlo! ¿¡Las rodillas? ¡Gracias! Oye, realmente, si os ponéis todo agachado así, el plano bueno es por detrás, ¿eh? ¡Sí! Yo me doy la vuelta así que... ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Eh, eh! Como bajes el pie... Os veo... espeso, ¿eh? Tú no eres la primera de la lista. ¡Oh! Eh, eh, a ver... A ver, a ver... Apellido... Cabello... Allí... Garay... Allí...